ok 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 cómo están mi gente un saludito oigan pues aquí estoy checando específicamente cuando fue que iniciamos este recorrido de las redes sociales que empezamos a hacer nuestros primeros pasos nuestros pininos ya manejaba yo facebook de muchos años yo creo que del 2010 2011 instagram todavía no lo manejaba youtube tenía ya algunas bases de hecho por aquí está el primer canal el cual este youtube me canceló por malas prácticas luego les platico creo que ya les he platicado es el primer canal que tuve de youtube y pues fue un plan piloto no no se hizo gran cosa y realmente pues yo creo que si acaso hace nueve años bueno por aquí subí un vídeo hace 13 años de un grupo de heavy metal pero realmente ahí no hacía nada de redes sociales aquí subí algo pero no realmente no hacía nada y no realmente estos fueron pininos realmente cuando oficialmente comenzamos fue este como lo marca aquí esta publicación el 21 de noviembre del 2015 en teoría fue cuando comenzamos este recorrido de las redes sociales o sea que realmente tenemos trabajándolo cerca de cinco años esto de las redes sociales lo cual se ha hecho largo pero realmente es poco tiempo la verdad que cinco años no es nada tenía esa duda y hace ratito dije a ver voy a llegar realmente al punto de inflexión al punto de encuentro cuando decidí empezar a trabajar esto de las redes sociales y hablo de páginas de facebook porque a instagram me sumé después a instagram me sumé como en el 2017 yo creo este youtube como les digo ya traía en el canal pasado algo de movimiento pero realmente en este canal fue cuando empecé a despegar y ahora pues como vieron ahí en el primer la primera sección tengo varios canales los cuales este solamente uno tiene más de cuatro mil suscriptores pero tengo cinco o seis canales que estamos con proyecto de subir material de subir contenido de hecho son dos canales en los que estamos subiendo contenido uno principal y uno que ya se está moviendo entonces realmente pues ahí va la cosa entonces esto porque se los digo por la experiencia que ya tenemos en el tema de las redes sociales el tema de marketing digital como le comento yo a la gente ha sido este un proceso de aprendizaje en este caso de cinco años inversión cursos seminarios oradores mentorías las cuales no han sido gratis algunas y este pero la mayoría cuestan ojo no solamente cuesta dinero cuesta esfuerzo cuesta dedicación cuesta viajar cuesta desvelarse cuesta buscar la información cuesta estar pegado este ir escuchando cuesta ir manejando y poner el audio poner la conferencia de desarrollo personal de marketing digital publicidad este yo tengo dos equipos este el cual cada uno tiene una función con el que estoy grabando y este y en el segundo este más lo uso para pues sacar la información pues digital verdad escucho conferencias audiolibros de hecho aquí tengo música reproduciendo o sea realmente son herramientas voy manejando pongo un audio libro pongo un mentor la media hora hora que voy recorriendo escucho información de valor rara vez música si una cancioncita quizá al día dos pero es muy poco entonces este esto porque te lo digo una para que no te sientas triste porque haces contenido haces material y no pegas oye tienes una semana tienes un mes tienes cinco meses tienes un año pero no es diario no lo haces seguido a lo mejor puedes decir yo tengo cinco años pero pues no subes una publicación al día subes una a la semana o sea vámonos a dar un chequeo nuestras redes sociales que tan seguido subimos y dejamos abandonadas muchas veces las redes sociales por largos días tienes que tener una secuencia un orden de qué día subes algo qué día subes una publicación qué día subes un vídeo las historias los estados de facebook instagram whatsapp donde diario son todos los que se puedan al día entonces es algo bien completo y bien complejo lo cual solamente te lo da la experiencia esta habilidad y esta sed de estar siempre creando material nuevo y estar tratando de subir e idear cosas diferentes el cerebro llega al punto que te explota porque quieres subir quieres hacer qué subo qué hago qué les digo es algo fabuloso es algo este intrigante cómo se comporta esto yo hablo con la gente y le digo realmente esto de las redes sociales una si no eres bueno trabajando no eres muy ordenado pero te sumas a las redes sociales al marketing el hecho de que subas de que tengas que subir cosas te va a orillar a trabajar o sea yo tengo que subir historias todo el día entonces que tengo que hacer por subir cosas novedosas entonces me obligó a hacer cosas verdad me obligó a que ahí voy a entregar esto pues tengo que hacer la historia tengo que trabajar y tengo que ir entregarlo verdad este tengo que subir que estoy comiendo saludable pues me obligó a prepararme la comida saludable tengo que subir que estoy haciendo ejercicio me obligó a hacer ejercicios ya entonces te clavas del trabajo en redes sociales y ese trabajo bueno de crear contenido y eso crear contenido te obliga a trabajar y el obligarte a trabajar te obliga a tener resultados o te los genera entonces es algo bien fabuloso yo siento que si mis días han sido más fructíferos que traigo eso 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 desde la mañana desde la mañana levántate un poquito más temprano sube algo sube algún pensamiento manda algún mensajito durante el día antes de comer después de comer antes de dormir o sea es tu trabajo entonces en esta agencia de carvajal media group la cual pues representó o conformo yo junto con dos tres personitas apenas este pues traemos ya mucha información traemos ya amplias habilidades amplio conocimiento del tema y te ayudamos a crecer rápido este obviamente hasta una escala muy similar a la que estamos nosotros si yo soy enemigo de que una persona te quiera ayudar a llegar donde él no está yo siempre les digo yo te ayudo a llegar a donde yo estoy este si tengo tantos seguidores en facebook en fanpage de facebook por eso es que ahorita nos estamos especializando en fanpage de facebook si yo tengo en facebook tantos yo te ayudo a llegar a esos siete mil ocho mil diez mil o sea hasta donde yo sé llegar entonces tengo una tribu verdad este grande porque realmente hay una tribu muy muy grande de gente que no tiene más de mil seguidores que me puede seguir que se puede apalancar de mi conocimiento y los podemos ayudar obviamente personas que tengan veinte mil treinta mil cincuenta mil seguidores en facebook cien mil un millón hoy mi respeto ustedes me van a enseñar entonces si eres de esas personas pues quizá tengo cosas que enseñarte pero tú tienes más que enseñarme a mí así que mis respetos pero en este caso es estamos tratando de llegar a ese público este que tiene menos verdad que algo se le está dificultando les está faltando las habilidades las claves y nosotros te las podemos brindar y pues a muy bajo costo la verdad que si este tipo de información que nosotros te vamos a estar dando tú vas y la buscas con una persona que ya tenga un amplio resultado 50 mil seguidores suscriptores en youtube pues ya es un un influencer es una persona que ya se da como su taco y ya no cobra barato nosotros los micro influencers por así decirlo cobramos barato y a veces no cobramos porque todavía estamos en ese proceso de que nos gusta de que lo disfrutamos de que nos encanta nos gustaría darnos por completo a la gente pero obviamente hay que aprovechar el tiempo y pues hay que también generar una gratificación económica porque el tiempo se no se puede perder nada más porque si el tiempo se tiene que perder o se es de que un minuto valga un peso no los los emprendedores comprendemos que un minuto puede valer cien puede valer mil puede valer diez mil depende como tú lo aproveches es el trabajo y el resultado exponencial que caracteriza a los negocios verdad dijo en un vídeo el expresidente de uruguay pepe mujica hablaba él de que literalmente el dinero lo cambiamos por tiempo lo cambiamos por por vida y eso aplica en el sentido del empleado pero en el sentido del emprendedor no aplica porque nosotros trabajamos exponencialmente entonces bueno eso ya será tema de otra de otra charla la verdad que este bueno tengo el canal principal que es julio carvajal torres el cual ya tenemos buen resultado puede seguirnos ahí y este vídeo de momento solamente se va a estar subiendo a carvajal media group porque pues el tema viene relacionado este a lo que se está manejando en esta plataforma obviamente lo vamos a subir a la lista de reproducción también de julio carvajal torres pero el canal de julio carvajal tiene otro toque otro estilo igual este queremos darle esa diferenciación y que la persona que entre a este canal encuentre temas exclusivamente de este tipo así que pues te invitamos a que te dejes asesorar por nosotros es como te comentaba cinco años nos respaldan cinco añitos muy buenos me gustaría sacar cuentas de cuánto nos ha costado realmente tener el conocimiento que tenemos hasta ahorita obviamente nos está ya retribuyendo y pues bueno este pienos información mándanos un mensajito con toda confianza somos de plenamente de plena cercanía de mucha humildad y con todo gusto te podemos asesorar cuídate mucho te invitamos a que le des me gusta que sigas todas las plataformas en la que nos estás viendo y que sigas todas las redes sociales que ponemos aquí en la parte de abajo yo te bendiga mucho éxito y un eslogan que tenemos aquí en la compañía es contenido con sentido sí o sea hay que tener un contenido con sentido con objetivos con propósitos con metas y eso es lo que precisamente estamos tratando de hacer con todos nuestros asesorados cuídate mucho dios te bendiga y mucho éxito bendiciones te bendiga y mucho éxito bendiciones